¡Hola amigos! ¿Cómo les va? Picaluki los saluda por acá. Bienvenidos a un nuevo episodio de Borderlands 3. ¡Hola gente! Continuamos con un nuevo episodio. Y si no se perdieron el pasado, sabrán de que fue el directo del domingo pasado. Estuvimos avanzando bastante en el planeta Atenas junto a Maya y a la aburicita esa que anda con ella. Llegamos a hacer todas las misiones de ese lugar. Inclusive Maya llegó a ir hasta Santuari para establecerse en ese lugar junto a la gurisa también. Y hablamos con Lili. Nos contactó en ese momento Rice, que es el presidente de Atlas. Nos dijo, vayan a ayudarme que me están apuntando con un láser al cuartel general. Fuimos, hablamos con él y es en el lugar donde estamos actualmente. Es su hermano, entre paréntesis, el que lo quiere eliminar. Y ese rayo, no sé, tenemos que movernos por este lugar. Es enorme este mapa, tiene bastantes plataformas como pueden ver. No sé si son dos plataformas nada más o una, porque esto me parece que es todo el mismo mapa. Y allá abajo sería otro mapa diferente. Tenemos que seguir avanzando con él. Nos está comentando de que tenemos que tomarnos un ascensor para poder bajar el calculo a la plataforma más baja. Nos dio una llave especial que desbloquea puertas que antes estaban desbloqueadas. Así que es probable que esa llave tengamos que usarla también en los mapas que ya exploramos para poder desbloquear puertas que estaban bloqueadas. No me queda muy en claro cómo es la cuestión. Lo que sí que ahora tenemos que meternos en un ascensor, que la puerta está ahí. Llegamos en lo que fue el directo, pero no nos metimos para no seguir extendiendo mucho más lo que fue el directo pasado. A ver, enemigos hay por todos lados. Y hay enemigos bastante complicados, porque... Ah, ya está todo limpio. ¡Lol! Una buena noticia, está todo limpio. A ver, balas. No sé si estoy topeado, esto es vida. Nos metemos de uno y vamos a ver qué onda. Esta es la llave especial. Llave víbora. Cuando tengas conjuntivitis y no puedas abrir la puerta principal con un escáner de retina, allí estaremos. ¿Qué? Él no va más. ¿Qué? Está dentro, sorteando protocolos de seguridad, ya. Ok. Ya, 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 pedazo de... Oh, no. Riz, ¿eres tú? Oh, bienvenido. Cuando hagas oficial la rendición incondicional, nos vamos a pegar la fiesta padre en el Zanara. Es mi yate privado. Seguridad, a matar buscacámaras. Bueno. ¡Empenio! ¡Empenio! ¿Dónde mierda? Para, para, para. Toma altura, porque esto va a estar... ¡Hola! ¿Cómo te va? No son muy efectivos ustedes, loco. ¿Ah, qué carajo? ¿Está templando todo? ¡Lul! ¿Qué pasa? Allá abajo. Me tiró una granada. ¿Dónde está, boludo? No lo veo. ¡Allá! ¡Flaco! ¡Vená! ¡Electrocutado! ¡Mierda! ¿Se me congeló todo? ¿Hay que estar atrás mío o no? Este lugar tiene una diferencia con los otros planetas, que tiene la baja gravedad. ¿Ustedes se acuerdan con lo que fue la pre-sequel? Bordelance pre-sequel tiene esta cuestión, de que cuando saltábamos tenía toda poca gravedad. ¡Flaco! ¡Para, para, para! Con esta arma no es muy buena. ¡Ah! ¡Tiene escudo! ¡Ale, flaco! ¡Ah, flaco! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Ahí tenés! ¿Qué fue eso, boludo? ¡Ah! Uno de ácido. Estos grandes son complicados. ¡Flaco! Bueno, este no fue tan complicado. Está bajando muy lenta la vida. ¡Ale, loco! ¡Morí rápido! Están súper duros estos, loco, vos. Me cuesta un huevo matarlo. En el directo me violaron como cuatro veces con estos tipos. Y lo quitó. Ahí murió. Guarda que explota. Guarda que explota. Y acá salió otro más, boludo. Mirá. ¡Más granada! ¡Granada! 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 Me estoy partiendo en medio yo mismo con el daño de la granada. ¡La mierda, boludo! Pará un poquito, boludo. Bueno. No me van a matar. No me van a matar, pero dije... ¡Dale, dale! ¡Recarga rápido, pelotudo! Es que son las piezas de vos. No los puedo matar, boludo. ¡Ahí, dale, 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 dale! ¡Bien, boludo! Justito. ¡Carajo! ¡Pará! ¡Guanfudo! Vámonos acá. Vámonos acá. Tenemos que subir la vida. Tenemos que subir la vida. Está tirando granada de todo el lado, boludo. Bueno, vamos a tener que limpiar el área. Porque ya como la pueden ver, está bastante complicado esto. ¡Vida, vida, vida! Gracias por la vida, querido. Loco, esta gente me anda con chiquita. Pará un poquito, boludo. Esto es un cofreno. ¡Hola! ¿Dónde están? Allá. Esto estaba por morir y se le completó toda la vida de vuelta. El escudo, digo. ¡Flaco! Tengo habilidad. Vení para acá. El otro está por morir también. Si es que lo llevo a alcanzar. Porque no sé. Se le habrá regenerado toda la... Todo el escudo seguro. Venga, venga, venga. Vos vas a morir, vos vas a morir. Resiste, boludo. El daño de la corrosión. Tiene sentido, loco. Hace daño de la corrosión. Ahí murió. Ojo que explota. Guarda que explota. ¿Plota o no explota? Ahí viene el otro, venga. ¡Mierda! Y justo se me quedó sin... ¡Mierda! Me quedé sin pala. Me quedé sin pala de Franco. ¡Mierda, mierda, mierda! Esto es lo más complicado de... ¡Mierda, eso! ¡Flaco! Ahí, dale, 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 que muere. Me duele una mierda. ¿Ahí murió? Murió, 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 murió. Abajo hay gente común y corriente. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Voy con él. Allá, allá, allá. ¡Flaquito! No vas a poder contra mí. Riz, ¿por qué hay busca cámaras aquí? Dime que no estabas intentando inutilizar mi láser. Es mi láser preferido, Riz. Ah, eh... Oye, sí, eh, ya. Esto, lo del láser, es que... Bueno, eh... Es que mis empleados no pueden trabajar en condiciones. Les está empezando a minar la moral. ¿Y eso qué importa? Esto lo hago por nosotros. La gente qué importa. Los ejecutivos. Tú estás fastidiando, Riz. Lo único que consigues defendiéndote es fastidiar... ¡Mierda! ¡A matar busca cámaras! ¡Mierda! Ojos del Franco. Vamos a matarlo rápido. Me tiraron la buena... ¡What the fuck, boludo! Estás atravesando la... La ventana. ¿Qué onda? Estos son los reforzados. No entiendo, boludo. ¡Ah! Todo lo que escupió. ¡Ah, la mierda! Vámonos rápido acá. Otra tanta más de los reforzados. Loco, me van a dar respiro. Ya veo que este juego... Después de un cierto momento me... ¡Mierda! ¡Qué obligada! Después de cierto momento empezaron a aparecer estos bichos que son hiper resistentes. Y no me perdonan ni una, loco. Vamos a ir avanzando y limpiar todo esto. A ver si puedo matarlos de una buena, veo. Llámate a todos, loco. ¿Dónde están? ¿Falta alguno? Debe faltar alguno reforzado porque llámate a todos. ¿Dónde mierda? Había uno de electricidad gigante. ¡Ah! Allá atrás. A ver. Este es un punto rojo. Acá en frente mí hay un punto rojo. Acá, mirá, se quedó trancado, boludo. Mierda. Ha bloqueado el ascensor. Vamos a ver. ¡Ah! Toma ya, como los espías. Esos conductos de ventilación servirán. ¿Qué? Van directamente a la zona de mantenimiento. Ah, bueno. Para un cachito. ¿Dónde carajo? ¿Es por acá? Pará. Necesito balas. No tengo balas de Franco, no tengo balas de nada. Me consumieron todo. Ah, ¿esto me lo abrió? Esto estaba cerrado. Sí, es por acá. Acá adentro. Algo de balas. Balas, balas. No, no hay una mierda. Otra vez la animación esa me la vienen spameando, boludo. Pero un poquito. Ya sabemos que Lili no es sirena. Le robaste todos los... Los poderes. Balas acá no tengo ninguna. Oh, qué mierda. Ahí. Nada. Nada de nada. Estaría bueno que me den un surtidor para poder... No, allá abajo hay algo. Un contenedor de lo blanco. Venga. Dame algo especial. Una mierda, lobo. Una mierda especial. Tengo lleno el inventario. Vos, loco. Constantemente no lleno el inventario. No puedo vender las cosas porque no me dan surtidores. Pasemos a la zona de mantenimiento. Creo que sé cómo entrar en la sala de control del láser. Oh, Riz. Sé que los memos esos de los buscacámaras están fisconeando por ahí. Más te vale firmar el acuerdo de rendición, colega. Si no... Objetivo localizado. Láser en 3, 2, 1. Bueno. No. Ahí vendían los mejores pollos del universo. Serás monstruo, Katagawa. Katagawa. Para, Pumito. Dejame ir al mapa. No veo ningún surtidor de armas ni nada para venderlo. Tengo que ir al principio del mapa y no me pinta porque respawnea todo. No, no, no. Y eso solo es la mitad de su poder. Como no te rindas dentro de poco, Riz. Te voy a freír. Te voy a freír. No puedo competir con mano de obra gratuita. Para hacer esto. Balas. Vamos. Ya veo que acá tengo que hacer park out. Un poquito de park out. ¿Dónde mierda? Ahora. Para allá. Salte, vamos. Uh. Bien. Deme en un surtidor, loco. Quiero ganar toda la mierda que tengo en el inventario. No voy a poder agarrar nada más. ¿Qué es esto? Bala. Bala. Cajitas. Y una caja fuerte. Bueno, ya estos privamos creo que es franco. Que era la bala que necesitaba. ¿Es para acá? Sí. Es para acá. De pedo. Le boqué de pedo, la verdad. Para allá arriba. De acá no hay una mierda. Suba, vamos, querido. Otra vez el exterior. Arte callejero. Bolt. ¿Qué onda? Sí. Acá se van a aparecer de vuelta estos bichos gigantes que me mataron como 20 veces. ¿Qué te dije, boludo? Mirá. ¿Qué carajo? Pero estos son los del calipso. Vas a cascarla. ¿A qué vas a cascarla, pelotuda? Mirá cómo moriste. Enseguidísima moriste. Y esta gente tiene armas de energía y todo. ¡Ah! Todas las armas de energía que tienen. Ahí va un placa. Ah, loca. ¡Ah! ¡La re! Están disparando con un arma de energía allá a la loba del orto. Bajaron todo el escudo de una, boludo. Esto. Es una ametralladora. Eh, un lopito. Todo lleno de puntos rojos el mapa. Allá arriba hay algo. Puntos rojos. ¡Hola! ¡Vamos, flaquito! Un enano. Está con tu madre, boludo. ¡Mierda! ¡Mierda! No podemos jugar acá. ¡Vate, carajo! ¡Me están disparando! No te vi, gente. ¡Ahí, ahí, ahí! Gracias por ser el objetivo de segunda oportunidad, pelotuda. De nuevo limpiar todo el área, loco. Están insoportables los enemigos. Dale, flaca. Vení que no te vas a escapar. Ahí estás. ¿Lo maté? No. Es que se me arpele y lo pude. ¿Qué hacéis, chimpancés ineptos? A matar busca cámaras. Ay, qué pesado. ¡A matar busca cámara! A hacerle a mi familia algo que le guste, Katagawa. Si lográis matar Sammy a cámaras, podréis sentaros a mi vera cuando abramos la gran cámara. ¿Buah? Eso es soborno, porque no sabés dónde está la grama, la cámara. No, no, ni siquiera tenés la llave. Tenés un fragmento de la llave, mejor dicho. Eh, what the fuck? ¿Me están disparando? Bueno, sí, me están disparando, boludo. ¡Hola! ¿What? ¿Eso qué fue? Es un enano, boludo. Vení, loquito. Ahí te prendí fuego. Bueno, acá la distancia de esta no creo que me vayas a pegar mucho, que digamos. Bala, bala, bala. Gracias. ¿Dónde estás? Mucha río. Quédate quietito ahí, boludo. Vos quedate quietito que yo estoy matando. Estás a... Un par de tiros. Esos locos son los que... No, estos no eran los que nos daban reward. Sí, los tiró algo. ¡Oh! Nos llenó de ítem, boludo. Mapa, loco. Bueno, tengo que seguir avanzando, gente. Vamos a tener que seguir limpiando el escenario y seguir avanzando. Pronto. A ver qué onda. Pasamos esta puertita. Río Lentilandia, no. Todo menos Río Lentilandia. Disparando el láser en tres segundos. ¿Dónde está el láser? Un segundo. Allá está el láser. ¡Joder! ¡Pará, mega cañón! Tenemos un río lento, infinito y antigravitatorio en el Zanara. Precio de entrada... Atlas. Tenemos que descubrir cómo desactivar el láser. Estoy en eso. Pará un poquito, boludo. Más rápido no puedo. ¿Tengo que bajar? Por acá abajo hay plataforma. ¿Qué es eso, boludo? ¿Es lo que recarga el láser, eso? ¿O es el motor de la nave? Tengo que seguir bajando por acá. Vamos, rapidito. Me voy a quemar los pelos del culo ahí, boludo. ¡Vamos, vamos, vamos! Me voy a quemar los pelos del culo. ¡Dale, pico, dale! Ahí, ahí, pintado amarillo. Así que es por acá. Ya sé. Hay que desactivar el propulsor de estabilidad. Nos dará algo de tiempo. Nunca perdonaré a Katagawa por haber destruido Río Lentilandia. Ahí llevaba al equipo a relajarse. Y ahora estoy herido y sin bollos. ¿Qué hay acá? Se podía subir, pero no hay nada para lootear. ¡Ah! ¿Qué se? ¡Comeos esa! ¡Que os propulsen, propulsores! Eso sonaba mejor en mi cabeza. Da igual. El caso es que funciona. Fallo en los propulsores de la sección 35. ¡Ah! La mierda esta. ¿Qué se está pasando? Estaba a punto de cargarme el cuartel general de Atlas. ¡Activad esos propulsores ya! ¡Sí, joder! Hay que acabar con esos sectarios y seguir adelante. La entrada trasera a la instalación está muy cerca. Voy para ahí. Y antes que nada... Uy, aparecieron enemigos. Sí, ¿qué te dije? ¡Flaco! ¡Viva, viva, viva! ¡Dale, franco, pelotudo! Son bandidos, loco. No resisten una mierda de daño, boludo. Allí viene Nano. ¡Vení, flaco! ¡Dale, Nano! No, no soy el enano, soy el enano. Los cagás a palo con los... A tiros en la cabeza y los guayoteás casi. Con dos o tres tiros ya los matás. ¿Verdad que quiero virar primero acá los alrededores? Porque... No. Pensé que había algo más oculto ahí. Balas, ¿no? Balas nada. Acá. ¿Estos contenedores de vida me los... No, era de balas, boludo. Los contenedores de vida estos que están ahí. Que nos dan estos. Están por todos lados. No sé si es una indirecta de que me van a tocar mucho. Lo sé. Lo veremos a mí que vayamos avanzando. ¡Permiso! ¡Ah, la pelota! Era obvio que iba a pasar algo esto. ¿Dónde hay gente? ¡Allá! ¡Flaco! ¿Qué dispararon al aire ustedes? ¡Ah, un enano! Andá con tu madre, boludo. Te van a tratar mal. Mirá. ¡Te trato mal! Ahí tenés. Petizo, pelotudo. Ahí apareció otro. Al limpiar el área. Eso servirá para entrar. Solo hay que encontrar la palanca. Y bueno, boludo. La voy a tener que buscar. No tan rápido saque a cámaras. Mi familia se muere por catarte. ¡Ah, mierda! ¡Atención! No pasa nada, boludo. Son bandidos. Los cago a tiro el toque. Mirá, mirá. Estos pelotudos me charguean y los estoy cagando a tiro. O sea, no son muy inteligentes. Vamos a seguir matándolos y buscar la palanca del orto esta que tengo que buscar. Después de matar a un millón de enemigos, loco. Spawnean constantemente. Igual los bandidos no son tan complicados de matar como los que nos enfrentamos en el directo pasado y al comienzo de este episodio. Spawnean constantemente. ¿Nada? Venga ya, que te acabo de infiltrar en una puñetera base de Maliguan. Un simple hurra no estaría de más. Anda, pulsa el botón de celebración. Creo que es la Q. Creo que es la Q. Ojo, si me caigo en ese agujero, me la como. ¡Baje! ¡Vamos! ¡Me tengo que tirar así! ¡Mierda! ¡Lol! ¿Qué son de esta mierda? ¡Dale vos! ¡No se muevan tanto, boludo! ¡Ese es el qué! ¿Ese es el qué? ¡Para cachito! ¡Ah! ¡Bajamos a la parte subterránea! ¡Mierda! Bueno, no era con un ascensor. Era rústicamente tirándome por un agujero. ¡Más pelotas de esta! ¡Sale, sale, sale! ¡Mierda! ¡Pelotas se mueven demasiado rápido! ¡Sale! ¡No le puedo pegar! ¡Hola! ¡Flaca! ¡Miete que tita ahí! ¡Quietita te dije! ¡Otra menos! Y hay que seguir avanzando. No creo que... ¡Ay la mierda! ¡Se me tapa con el mapa de arriba! Voy a explorar también toda esta área. Porque necesito balas. Estoy medio corto. Y seguimos avanzando en la marca de la misión. Hay como unas pelotas raras que no sé qué carajos son. Estas cosas son bastante llamativas. Esta es una chiquita, pero del otro lado hay una enorme. Allá la pueden ver. No sé si son para interactuar con ellas o es estético del escenario. Aparentemente son estéticas del escenario nada más. Pero llama la atención. Destacan, o sea. No sé. Veremos a medida que vayamos avanzando. Es una área nueva y no sabemos cómo mierda es. ¡Botoncito! ¡Llave! ¿Qué cámaras? La llave víbora. El no va menos. ¡Muerte, anda! ¡Joder! ¡Ah! Si estuviese ahí abajo, podría hackear la puerta y quedar como Dios. ¡Oh, oh, oh! ¡Claro, claro, claro! ¡Ya se! Puedo manejar una de esas maravillosas esferas por control remoto y unirme a la fiesta. ¿Cuál me pegaría más? ¿Ves? Era eso, los más. Las pelotas esas llamaban mucho la atención. ¡Oh, boludo! ¡Qué orta! ¡Cómo resiste! ¡Resiste! ¡Ah, la mierda! Con misiles y con todo, boludo. ¡Tarán poquito! ¿Y esto? ¡Mierda! ¡Me bajó todo el escudo de una! ¡Carajo! Estas pelotas van a estar complicadas. ¡Ahora y vos, flaca! Me va a tirar algo. Me está recargando algo. Tiene un aura naranja alrededor. Allá vienen más. Estas son las que explotan. ¡Cuidado! ¡Ey, flaca! ¡Bien! ¿Qué pelotas tengo que agarrar? ¡Ah, jaja! Tenía sentido. Era una de las pelotas esas que les acabo de comenzar. Allá abajo me voy a palotear. ¿No? Acá hay otra más. Yo no lo había visto esa. ¿Qué onda? ¡Esperá! ¡Subite! ¡Dale, pelotudo! No puedo subir acá. ¡No me deja! Ahí estuve. ¡Y era otra! Pensé que era una de estas. Es parecida. No, esa está a rebosar, señor 2. ¿Y cuál es otra? ¿La grande? Me está marcando para el otro lado. Así que debe ser la grande. ¿Qué hay acá? Eso de naranja me lo voy a agarrar. Es naranja. ¿Varde? Tremeto del tónico. Me lo voy a agarrar. ¡Dale, boludo! ¡Ahí! Muy grande. No me pega. ¡Ay! ¡Qué pesado, boludo! ¡Qué pesado! ¿Cuál tengo que darte? Acá hay otra. ¿Pero podés saltar y escalar? Gracias. Acá no había subido. ¡Nul! Acá no había subido. ¿Qué es esto? Cosas para lootear. Balas. Dame. Bala de Franco. Muchas gracias. Que las venimos gastando constantemente. O sea, me agarran. A cada rato. ¿Qué es eso? ¡Eh! ¡Eso es perfecto! ¡Tiene mi nombre escrito! ¡Venga! ¡La llave víbora! ¡La llave víbora! Llave víbora. Para cuando quieras saber lo que tus vecinos largan sobre ti. Te hazlas. El nava más. ¡Ya! ¡Uh! Propulsión antigravitatoria. ¡Qué cómoda! Anda. Y mi voz suena bien, ¿verdad? Así que... El bigote. No, siempre, ¿no? El bigote. ¿Qué idea? Suena normal. Ah, gracias. Creo que empiezo a cogerle el punto. Que conste que esto no es una sonda. Así que no me llaméis un bisonda ni nada de eso. ¡Para, flaco! Vos volás, yo no vuelo. Tengo baja gravedad, pero no llego a volar. ¡Llamadme RIS Esfera! Vaya a decir verdad. El nombre tiene su miga. RIS Esfera. RIS Es... ¡Ah! Me he mordido la lengua. ¡Llamadme Bola RIS! ¡Bola RIS! ¡Para dar el láser y coger el fragmento de la llave! ¡Por Adlas! ¡Dale, Bola RIS! ¡Pelotudo! ¡Bola escaneo completo! ¡Eso no suena bien! ¡La sala de control está por aquí! ¡Ya voy, ya voy! ¡Ay, joder! Esto es una pornoesfera, no una mortesfera. ¡Pornoesfera! ¡La literatura, música, luz de ambiente! Yo no voy a poder acabar con esas tropas, buscacámaras. Bueno, vas a poder hacer una mierda, como siempre, boludo. ...personal fiel a maligual. Quien metrisa el cadáver de un buscacámaras recibirá un pase de dos horas al panada. Que actualmente está en orbitado y tiene una puente de nachos con 25 tipos distintos de queso. Masajes con aceite de Skag durante todo el día. Y cabinas privadas con nuestros robots de servicio. Discreción aseucada. Pará, boludo, que está lleno de enemigos. Tiró una granada y me picó en la fera del pelotudo de este. ¡Y a eso vos me tirás! ¡Oh, metió escudo! Bueno, yo meto habilidad, pelotudo. ¡Sí, flaco! ¿Vos sos vivo? Yo también sos vivo, mirá. ¡Mete escudo el bicho de mierda este, boludo, no lo puedo matar! ¡Fáltané! ¡Comá, comá, comá! ¡Uy, resisten estos locos vos! Yo soy que es tan normal el juego, dejáte de joder. ¿Qué es esa la fera de mierda que me está sirviendo? ¡Ya! ¡Flaco! No sé si lo puedo pegar acá. ¡Metele ácido! ¡Se me aleja la mierda! ¡No lo puedo pegar! ¡Ay, igual el ácido se lo está re comiendo! ¡Es un fusil que tira que es más que estampo! Me hubiera encantado tener como habilidad. Acá abajo hay algo. ¿Dónde mierda me está pasando? No sé si es abajo o arriba. ¡Mierda! ¡Arriba! ¡Me tengo una flechita blanca para arriba! Así que tiene que ser en alguna de las plataformas de arriba del todo. ¡Bueno! Como pueden ver, el círculo es bastante grande. Bastante grande. Así que hay que limpiar la zona para poder hacer la misión. En este juego hay un montón de zonas que están bloqueadas. Y siempre tengo que... Bueno, me pongo a mirar a ver si podemos desbloquearla de alguna forma. Pero no, no tengo ni idea. Es bastante complicado ese de encontrar la forma de cómo romper estas puertas que bloquean zonas para lootear. Inclusive hay lugares que hemos visto, por ejemplo en el directo pasado, un cofre rojo que no supimos cómo desbloquearlo. Me han dado un tip de cómo hacerlo, pero era como chitearlo. Y dije, no, 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 vamos arriba. ¡Dale, querido! ¡Para un cachito! Acá lo looteamos todo, ¿no? Bueno, me quedaron varias cosas. ¡Ah, mierda! Había que subir. No importa. Seguimos avanzando. No importa, no importa, no importa. No vamos a casarnos con un lugar y a hacer todo lo que haya en ese lugar. Si no, estamos ocho años para terminar la serie. ¡Dale, querido! Ok, un ritmo en barde. No llego. Gracias. Te sigo. Otra puerta bloqueada más, mirá. No tendría que haber sido él el que no tendría que haber desbloqueado, capaz. No sé. Igual él no me estaba siguiendo. ¡Balas! ¡Balas, balas, balas! Contenedores. Chau, el flaco. Me está mirando feo. ¡La pelota me está mirando feo! ¡Ah, joder! Katakawa ha puesto un firewall. Tenemos que destruir los servidores. Por aquí. ¡Vamos! Abriré la puerta. Bueno. Te sigo. Pelota romántica. ¡Ah, esto! Yo me quedo. Destruye los servidores y nos vemos aquí. Normal. Normal. Bastante inútil so, como siempre. Como siempre en este juego. Dicen, bueno, este... Hacé tal cosa. Yo te espero acá. Bien claptrap es eso. Bien actitud claptrap. Cajita. Balas. Gracias. Allá hay gente. ¡Flaco! ¡Ay, boludo! Fue disparar un tiro y aparecieron las pelotas de esa. Porque capaz ya estaban arriba y no me di cuenta. Muere, 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 muere. ¡Uh! Aquí, aquí. ¡Hola! ¡Oh! Apareció uno grande. ¡What the fuck! Es un robot gigante. Es un robot gigante. ¡Mierda! ¡No, no, no, no! ¡What! ¡Mierda! ¡Usa la habilidad, pelotuda! ¡Dale! ¡Venme para acá! ¡Oh, guapudo! ¡Mirá eso! ¡Para! ¿Qué carajo fue eso, boludo? ¡Came, cami, cami! ¡Me encajó! ¡Muere, muere, muere, muere! Bueno, con la habilidad le bajamos bastante vida. ¡Vá, loco! ¡Ahí! ¡Comete el ácido! ¡Ya moriste, ya moriste, ya moriste! ¡Muere! ¡Gracias! ¡No me diste una mierda de luz! Con lo que me costó matarte, no me diste una mierda de luz. ¿Qué detalle arriba? Hay un punto rojo, pero no lo veo acá. ¡Muere, muere, muere! ¡Moriste! Y acá a los alrededores... ¡Uy! ¿Y esto? ¿Estará bloqueado? A ver... ¡No! No está bloqueado. ¡Me pinta! ¡Me pinta a explorarlo! ¡Loco! ¿En algún momento me van a dar algún surtido para poder meter toda la mierda que tengo en el inventario? ¡Hace rato que no veo uno! ¡Rato! ¿Qué onda? ¿Me meto a explorar acá? No está marcado como una misión ni nada, ya lo sé, pero... Es una zona bastante grande como para explorar. Bueno, es una zona que está bloqueada. Tiene una puerta cerrada ahí en rojo que no se puede pasar. Eso es muy probable que sea una zona para poder hacer misión después. Así que vamos a seguir avanzando por donde salió ese robot gigante. ¿Allá hay balas? Ah, mierda. Ah, me sentí que era un contenedor de bala acá. Estos contenedores dan poca cosa, como quien dice. ¡Avanzamos! ¿Dónde está la puerta? Por acá. ¡Hola! ¿Surtidores? ¿No hay ninguno por ningún lado? Venga, el sorete, loco. No me están dando ningún surt... ¡Ah! ¿Qué te voy a romper, esto? Ah, porque estoy rompiendo los servidores. Claro. ¡Mierda! El ácido. Me estoy comiéndome las patas. Bala, bala, dame balas. No le den más surtidores. Eh, surtidores no. Servidores. Muy bien. Reunémonos aquí. ¿En dónde? Parece que tu busca cámaras aún está husmeando por ahí. ¿No te piensas rendir, verdad, Riz? No. ¿Qué está? Tengo un erudito para darte cuenta. ¿A dónde mierda tengo que ir? Bueno, sí, tengo que pasar por ese lugar. Me sonaba yogures. ¿Yogulados? Acá estamos. En la puerta bloqueada. ¡Basta! Si no detenemos el láser de Katahawa, va a convertir el cuartel general de Atlas en un duplex. ¡Y los jefazos no viven en un duplex! Puede que los de Tedior, sí. Esas armas son chatarra con un simple catillo, ¿a que sí? Sigo triste por lo de Fran. Pero el destino de todo el planeta está en juego. Ya lloraremos su pérdida luego. ¿Y qué onda? ¿Toco en la consola? Qué mierda, no me está marcando nada, boludo. ¿Puedo tocar acá? Vale, esto es un plan. Vamos a la sala de control a toda hostia. Pillamos el fragmento de la llave y desactivamos el láser. Bien, bien. Chócala. Ya no puedo. Pero boludo, vos te quedaste de arriba. Me dejaste más solo que el uno. Pedazo de sorete, boludo. Oh, la mierda. Ya ahí vi un robot gigante. Ya vi un robot bastante grande ahí. ¿Qué te, boludo? ¡Ok! ¡Mira eso, boludo! ¡Ah! ¿Por qué no elegí un amor de espera? Esta porno espera no sirve para nada. ¡Mierda! Tengo una idea. Ponle algo de música. Caramba. ¡Mierda! ¡Ah, no! Es este, mi compañero, boludo. Pensé que era un enemigo. Muere, muere, muere. ¡Un clásico! Carajo, duro, ya. Los chiquitos estos son los que rompen malas bolas de lejos. ¡Muere, muere, muere! No muere, bueno. ¿Dónde está el robot? Le bajé bastante la vida con la ametralladora nomás. Ya arriba está. ¡Uy! ¡Se escopió todo el escudo! ¡What the fuck! ¡No tenía ese escudo! ¡What the fuck, boludo! ¡Ahora cómo te esquivo todo, boludo! Muere, 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 muere. Me quedo sin pala, me quedo... ¡Y eso! ¿Eso son misiles? No te cargues el escudo, oh, guanfudo. ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Olé! ¡Ah, tengo gente al lado! ¡Ay, locos, este tipo! Este es el principal de todo lo que hay acá, boludo. Tengo que matarlo rápido. Porque ya la voy a venir que después van a seguir spawneando el mío, como siempre. ¡Para un poquito, boludo! ¡Dame bala, por lo menos! ¿Dónde mierda te metiste? Acá está el logente. ¡Señorra! ¡Sería grato, poblado o foo! ¡Y hasta que se lloró! ¡Mierda! ¡Estás comiendo de bala! ¡Suba, suba, suba, suba! ¡Mierda! ¡Recargue! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Me estás cagando tiro de lejos! ¿En qué carajo me están disparando, boludo? Este loco que sale volando... ...tiene la mierda esa que le está dando poder. ¡Ah! La había bajado a la mitad de la vida, boludo. ¡Ah, no puedo salir de acá! ¡Mierda, loco! Salieron como tres de esos locos grandes... ...y no tengo habilidad. ¡Ah, y una de las esferas estas también! ¡Flaca, suba acá! ¡No vas a morir rápido! ¿No me vas a cagar a tiro con los misiles de mierda esos que me estás tirando? ¡No está nada agradable! ¡Hola, querido! ¡Muere, muere, muere! ¡A seguir limpiando la zona que respawnaron más enemigos, loco! ¡Que lo parió, no termino más! ¡Qué pasa, flaco! ¡Choco tu estómago! Creo que me falta uno solo, de los comunes, allá. ¡Pronto! ¡Muchas facilidades, Riz! ¡Es verdad! ¡Me he cargado a un montón de tus empleados! ¡Como a chorro cientos mil! ¡Pero así son los negocios! ¡Ya está! ¡Busca cámaras! ¡Dispare el láser! ¿Dónde? ¡Riz! ¡Riz, no lo hagas! ¡Riz, no lo hagas! ¡Riz! ¡Lo juro! ¡Como dispares el láser! ¡Se acabó, colega! ¡Se acabó! ¡Colega! ¡Lo quiere matar y le llama colega, boludo! ¡Mierda! ¿Dónde está? A ver, tenemos que subir por acá arriba. ¡Por acá arriba! ¡Vamos! ¡Más bala! No tengo bala de Franco. Bueno, capaz que alguna... Ahora me dio alguna que otra. ¡Disparamos el láser, boludo! ¡What! ¿Qué? ¿Lo que estamos moviendo es el...? ¡Seguridad! ¡Acepta algo! ¡Disparo láser en 3, 2, 1! ¡Sanara! ¡Sanara! ¡Lol! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Coño! ¡Eso! ¡Sigo la hostia! ¡Cómeme la bola, Katagawa! ¡Aaah! ¡Venga ya! A ver, ¿qué tiene de malo que le destroce un par de cosas personales a un colegui que quiso absorber mi empresa? ¿Qué onda te va a querer matar? ¿Qué onda? Ahora ese fragmento ya es vuestro. ¿Dónde está el flaco este? ¿What? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡El fragmento! ¡Para el caso! ¡Volariz! ¡No! ¡La mierda! ¡Pelea de vos! ¡Lo único que faltaba, boludo! ¡Pelea de vos! ¡La conciencia, boludo! ¡What the fuck! ¡Hola! ¡Dos escudos tiene el guampudo! ¡Ah! ¡La mierda! Me voy a quedar acá atrás porque eso me va a pegar seguro. ¿Lo puedo pegar? Sí, lo puedo pegar. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Se enojó el muchacho! ¡No puede ser que no me den nada para regenerar balas y vida, loco! ¡Ay! ¡Me sacó todo el escudo, el guampudo! ¡Mierda, mierda, mierda! Este tipo va a respawnear enemigo seguro. Vamos a tener que cubrirlo. ¡Allá! ¡Flaco! ¡Franco tengo! ¡Sigue! ¡Uy, boludo! Ese ojo bastante grande. ¡Cubrite, cubrite, cubrite! ¡Oh, la mierda! ¡Se está enojando el muchacho! ¡Se está enojando el muchacho! ¿No está, loco? ¡Mierda, loco! ¡No, no, no! ¡Siete de vida tengo! Vamos a movernos. Vamos a movernos. Ni siquiera le bajé nada al escudo todavía, loco. Esta pelea va a estar entretenida. Ya la voy a venir. No le estaba por bajar el primer escudo. El primer escudo. ¡Sí! ¡Chau, el primer escudo! ¡Boludo! Con las pocas armas que tengo y las balas que voy agarrando de a poco porque no tengo balas, boludo. ¡Mierda eso! ¡Ah, este escudo no le aguanta nada! ¡El daño que se está comiendo! Yo estoy usando la habilidad porque básicamente no me... Está muy lejos el enemigo. No me va a servir atacarlo con eso. Ahora pasó a Poison. Antes era de fuego y ahora es Poison. ¡Me está gustando mucho! Guarda el Poison abajo tuyo, pica. Me está gustando la pelea. Igual, en el pasado, la que más me ha gustado era la de... ¿Cómo? Electrovoltio, si mal me equivoco. Se llamaba. Esa pelea fue la mejor hasta lo que va el juego. Esta está entretenida, pero... Ahí le bajamos el otro escudo. ¡Ah, boludo! ¡Mierda cómo le bajo el escudo! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Qué bastante choto! ¡Qué bastante choto este escudo! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¡No, dale! ¡What! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Dale! ¡Ale, que muere! ¡Ahí murió! ¡Sí, por fin! ¡Ya está! ¡Se ha acabado! ¡Pide el fragmento! ¡Uy, boludo! ¡Me tiró loot en todo el escenario! ¡Para un poco porque tengo el inventario lleno desde que comenzamos el episodio, boludo! ¡Me estoy tirando los itens blancos pero como que no! No me está dando la capacidad del inventario. Vamos a tener que después en algún momento Santuri incrementar la capacidad del inventario de nuevo con plata porque no me está dando, loco. A ver. No, primero voy a mirar a ver si no hay alguno violeta o azul. Eso es lo más prioritario como quien dice. No hay una mierda, loco. Todos itens verdes peores de los que tengo así que no me voy a estresar mucho la cabeza. Dale, el fragmento de llave ¿dónde está? Opa, acá hay otro itens. Ah, tengo el inventario de llave. Flaco, vení por acá. Gracias, pero tomémonos un momentito para recordar a los caídos. Descansa en paz, Bola Riz. Descansa en paz. Bola Riz. Es el segundo pedazo de la llave de la cámara. Tráemelo a Sancho Arif. ¡Para un poquito, flaca! Nada bueno. Anda a cagarlo, loco. Me están re cagando con las cosas que me están dando. Gente, la vamos a dejar por acá. No, vamos a ir a Santuari. Lo vamos a dejar para el episodio que viene. Entregarle el fragmento de llave a Eli y toda la cuestión. A Lili. Siempre les bautizo. Eli, Lili, Lili, Lili. Eli es la gorda. Lili es la sirena. La ex sirena porque los calipso le robaron los... Como es, los poderes. Vamos a quedarnos acá enfrente de lo que es el teleport. Y muy probable que en el episodio que viene como les digo caemos en lo que es Santuari y hablamos con Eli y Lili. Con Lili. Y le damos el fragmento de llave. Pelea de por medio. Rompimos a Láser que estaba amenazando a Riz. Y ahí todos contentos, felices y coleando. Si les gustó el episodio un buen like a botoncito y abajo. Cualquier comentario que me quieren hacer déjelo abajo que como siempre les doy una respuesta. Atentos a las redes sociales los viernes y los domingos que es cuando aviso si se hacen los directos o no. Sí, directos los viernes y domingos tienen que estar atentos. Y suscribanse al canal para no perderse un capítulo de esta serie o la serie que publicamos generalmente todos los días. Gente, les mando un abrazo enorme y los espero en la próxima. Un abrazo grande, amigo. Que pase lindo. Hasta luego.